Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Organización de Estandarización Internacional acaba de aprobar la ISO 45005 relacionada con la prevención y protección del COVID-19. El Consejo Supremo Electoral aprueba el Manual de Procedimiento para las Votaciones del 7 de noviembre. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrada cada 10 de octubre, el psicólogo Roberto Ordóñez aborda la importancia de la atención temprana, sobre todo en tiempos de COVID. Organizaciones feministas reaccionan a presentación de funcionaria estatal sobre equidad de género en Nicaragua, en ocasión al Día Internacional de la Niña. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.